hoy 29 de julio 743 saliendo de la ciudad de huari rumbo a san luis esperamos que todo nos salga bien abandonando esta ciudad muy bonita que nos ha albergado un par de días para que me está haciendo turismo acá hoy día es rumbo a san luis hacia allá es nuestra nuestro periplo por ahí y vamos a ver cómo se nos presenta es una ruta que nunca hemos ido no conocemos esta ruta nos dicen que cerca de 30 kilómetros es pura trepada y vamos a salir hasta la puna donde no hay nada vamos a llegar a una laguna de ahí vamos a comenzar a descender entonces no sabemos ni la altura ni la ruta eso es lo que nos gusta un poco la aventura pero vamos con mucho ánimo estamos todo bien nuestras máquinas están perfectas veamos cómo se nos presenta esta herida a copalca nos dan la bienvenida por acá pasamos es un pueblo más o menos a 4 kilómetros del centro de huari estamos pasando por el centro poblado colcas las alturas que vienen a la laguna es pura trepada la estamos por colpas estamos en el tawari y el día de hoy 29 de julio haciendo nuestra ruta rumbo a san luis creo que desde acá desde huari hasta las alturas que vienen a la laguna es pura trepada ya estamos por colpas y esperamos llegar a buen tiempo a san luis una mañana de trepada aquí estrocha totalmente toda la ruta estrocha esta pista fue pista se ha deteriorado es un distrito colcas es un distrito colcas esto es la plaza de colcas esta 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 es la plaza de colcas es la plaza de colcas la plaza nos Estamos subiendo hacia las alturas para cruzar límites de Wari entre San Luis. Puse a llegar exactamente, no sé, pero creo que es alrededor de los 4000 metros. Estamos subiendo por una pepada bien bravo. Pero todavía hay centros poblados que pertenecen a Wari. Este es Huamantanga. Estamos llegando a Huamantanga. Es un centro poblado que pertenece a Wari también. ¡Hola! ¡Felices fiestas! El desfile lo hacemos nosotros. El desfile lo hacemos nosotros. Buenos días. Estás en primera fila, ¿ves? Disfrutando del desfile. Guamantanga. Y esta es Papa Huamantanga. Guamantanga es un crucerillo también. Tiene su plaza de armas. Tiene su iglesia. La iglesia de Huamantanga. Allá dice bienvenidos al centro poblado Huamantanga de la iglesia. Creo que no podemos dar la vuelta porque está hacia arriba. Centro poblado Huamantanga. Guajitán. Aldea Municipal Uyiksa ¿Dónde va Guaritambo? No, Guaritambo está... Estaba allá la laguna de esas casitas Guaritambo Ah, Guaritambo Ah, esas casitas, mira, está bonita Está bien Si yo me diría por acá, se puede. Mírala ahí arriba con panel solar Todo ¡Coff! A ver, ven, ven Estamos pasando, siempre coblado Llevo a Mantanga Los amigos, los pequeños En nuestro Perú, nos falta la gente de buen corazón Estamos en la subida De Guari Hacia San Luis Acá una familia de muy buen corazón Nos está ofreciendo Amablemente Una jarra de chicha De una familia que Aún viven en la zona de Guari Esta zona se llama ¿Cómo se llama esta zona? Estamos en la zona de Huamparán Una buena familia que nos ha Que está invitando a chicha ¡Gracias! 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 Eres duro ¡Gracias! 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 No hemos pasado ¡Gracias! 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 La distancia es fuerte y acá tenemos que llegar hasta San Luis, es medio día, 12 y pico, pero seguimos subiendo a puro pedal, solo pedal. Una subida brava, ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas, ya estamos en las alturas. Es una subida muy difícil, estamos descendiendo de Wari a San Luis, pero todavía no llegamos a la cima máxima donde comienza el descenso. Mi respiración, mi respiración es entrecortada porque no se puede respirar bien, falta oxígeno y nos agita demasiado, entonces por más que se hace técnica de la respiración, la agitación es fuerte, es muy fuerte, es muy alto, estamos a 4.400 metros de altura, más o menos. Nos falta realmente poco, debemos subir hasta los 4.520 metros a medio del mar para comenzar de cerca, pero eso lo hace a nosotros, nos hace un reto personal muy emocionante y probarnos a nosotros mismos, no a nadie, a nosotros mismos que podemos, somos capaces los vercas, llegamos a donde nos proponemos, nos hemos propuesto esto y lo hacemos. Por estas zonas altas hay vacas vaquerizas, al frente se nos pone una, confiemos en que no sean bravos, porque podría ser que haya bravos y nos envistan, nos envistan, bueno, pero podría ser a tanta altura que crían la gente sus ganados vaquinos, pero no, no son bravos, son, son, son matos, porque al vecino si ustedes quedaríamos si se para y pega la carrera nosotros con todo, lo único que nos quedaría es levantar la bicicleta y tratar de protegernos con la bicicleta, porque otros no tendríamos, otra escapatoria no tendríamos. Hablando cosas así, nos divertíamos, nos reíamos, alucinando un poco, uno dice que se lanza encima la vaca y tipo, tipo jinete, dice que se prende en el asta, dice y mismo jinete, y la vida no va a ocurrir eso, pero gracias a Dios no, no hemos visto vaca pero no nos ha, no nos han vestido ni, miren que señores, esa, esa trepada de allá, por ahí va la carretera, y allá hay una zeta, y parecerá ser esa, la última, ya se desaparece al final, pero ahí va, primera vez que, primera vez que venimos nosotros, no conocemos esta ruta, ahí vamos, ahí estamos, ven esa trepada de allá, emocionante, que emoción, que emoción, a nosotros nos gustan las trepadas, y esa dirección, es, hacia, el norte, y nosotros, y nosotros, cuando es al norte, siempre vamos, con todo, al norte, así es. El norte, estamos ya muriendo, ahí vamos, vistas, Bueno, para acá hay piaras. No sabemos a ciencia cierta si realmente esta cima que estamos llegando es la cima máxima. Bueno, nos queda todavía alguna otra cima porque las montañas serranas son así. Aquí se ve un final y cuando llegas a ese final ocurre que más al fondo hay otro final. Así es, ahí veo que aparece otra montaña. Vamos a ver, vamos a ver. No sabemos que haya la vuelta. Ay, parece Abra Huachucocha. Abra Huachucocha, 4341 metros sobre la nivel del mar. Si nos dicen que este es el Abra, quiere decir que estamos en la cima. Si nos indican que estamos en el Abra, estamos en la cima, en la parte final. Porque el Abra es la parte más alta de la montaña. Todo eso quiere decir que lo estamos cumpliendo. Ahí está el Abra. Estamos cumpliendo nuestro reto. La bajada no nos preocupa. Al frente tenemos la cordillera blanca. Tenemos la cadena de cordilleras blancas allá al frente. Hemos vencido. Hemos vencido la cima. Lo hicimos otra vez. Llegando a la Abra Huachucocha. Esta es al frente del nevado. Pueden ver un nevado fuente. Allá, allá, en la montaña. Y nosotros estamos en la cima, señores. Hemos llegado. De acá comienza descenso. Vamos a ver qué dice esta indicación. Ah, esta es cuando viene del otro lado. Abra Huachucocha. La altitud. Hemos vencido la altura, señores. Hemos llegado a la máxima altura de esta subida. Que está entre Huari y San Luis. Estamos en la Abra Huachucocha. A 4341 metros sobre el nivel de mar. Entonces, allá tenemos un nevado. La cordillera blanca está detrás de estas montañas rocosas. Atrás está la cordillera blanca. Puede verse. Está azul y se puede verlo. Emocionante. Estamos emocionados por todo esto. Bueno, estamos en la máxima altura. El Abra Huachucocha. Se ha olvidado. Eso quería ser. Ah, buen tagge, bueno. Ah, buen tagge, bueno. Así disfrutamos cuando cumplimos nuestro objetivo. Nuestro objetivo es para llegar a San Luis. Pero nuestro reto era llegar pedaleando. No hemos empujado en ningún sitio la bicicleta. A veces tenemos que empujar como ayer cuando fuimos a la Laguna de Puruguay. Empujamos en varias partes. Pero acá no hemos, un solo metro no hemos empujado la bicicleta. Habíamos pedaleado todo y todas las rutas. Es bien difícil. Pero lo hemos hecho. Esta parte es la parte más alta de la montaña. Al fondo detrás, estas montañas negras. Atrás se puede ver, no sé si se logre ver. Ahí está. Esa es la cordillera blanca. Se ve como un halo atrás. No es un halo del cerro. Es la cordillera blanca que está atrás de esta montaña negra. Atrás está la cordillera blanca. Se puede distinguir algo. No estoy cansado. No estoy cansado. Dice que no está cansado. Está correteando. Ahí hay una laguna pequeña. Está correteando nuestra casa. Lobelca. Es un miembro de Lobelca. Es de Medria. Está emocionado de haber llegado a las alturas. Así nos emocionamos en realidad, cuando cumplimos nuestro objetivo. Ahí abajo está la laguna. Ahí se ve la laguna. Ahí abajo. Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 tan rápido, tan rápido como la moto como corren los perritos que gracioso como son unos perros unos perros corren duros algunos cortan algunos cortan camino pero de alguna vez un perro me está siguiendo a la gente porque me cortan camino ¡Ey! 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 y también las abejas y corran hay las abejas y también el carran Todos corren acá, corre la moto, corre la señora, corre la señora, corren los hijos, corren los perros, todos corren detrás de la moto. Cuando se oculta el sol, sí. Y es frío. Esa vaca no nos van a dejar pasar. Por nada. Hay vacas, orejas, mujeres. Bueno, mientras haya mujeres nos entretenemos un ratito. Me gustan las mujeres. No, no, ahí te pasamos. ¿Ves? Y a la vaca ya nos dio pase ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Son 20 palaces y ya hemos arribado a San Luis Esta es su plaza de armas de San Luis Tiene una iglesia bien grande Ya, vamos, vamos Pero, ¿por dónde se va? Ya averigué esto Muy bien Por ahí iremos entonces Estamos yendo Estamos dirigiendo a Pumayucay Y bien amigos, como ustedes ven Hemos llegado a San Luis Pero ya es un poco tarde Pero son las 6 de la tarde Y hemos decidido pasar hasta El bello santuario de Pumayucay Que es esto donde está la foto Voy a hacer un video Especialmente del santuario de Pumayucay Porque es un poco extenso Pero para que vean Esto es Pumayucay Ahí les dejo algunas fotos De nuestra ruta Para Pumayucay Ya fuimos de noche Usamos luces para llegar Son más o menos 25 kilómetros Desde San Luis Hasta Pumayucay Ahí pernoctamos Ahí nos quedamos Y mañana partimos Desde Pumayucay Rumbo a Pumabamba Piscobamba Pumabamba Le estaremos contando la ruta Ahí les dejo de nuestra ruta Relief El bello El bello El bello El bello Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.